Fue con Vicente Sampa donde yo empecé mi historia En Culiacán sin la luna, salimos de las perillas Y empezamos a chambear, por la mafia de verdad Fui ganando la confianza y también me nombraron un jefe Cuando agarré a Vicente, en mayo me dio consignas Te protege el Culiacán, que un equipo fue a formar Somos gente de Samba y eso te le dé claro Siempre firmes con el mayo, para cualquier tempesta Y aunque yo me encuentre afuera, por allí andan mis muchachos Con el equipo a la mano, cuidan muy bien de mi acta Saludos a la prebada de San Diego a Culiacán Y arriba de Culiacán sin la luna, pariente 2008 cuando me integré al equipo, para proteger al niño Junto con el macho preto y Manuel para pelear Nunca los voy a olvidar El dinero, las mujeres, el poder y el gran respaldo Todo lo que haya soñado, lo logré con tu tiempo Y ahora ya es tu semivado, que en Holanda se perdió Y ahora ya es tu semivado, voy a salir de este encierro Para seguir en el ruedo Con mi gente en Culiacán Somos gente de Samba y otra vez se lo recuerdo Y siempre firmes con el viejo Que ya no ha pisado el penal Saludos a la prebada y no lo vayan a olvidar Esta vida de Jalibu está cabrona Muchas buenas Agujan Y relax Tú puedes estar Caiga atrás ¡Ale, sepa, de este! ¡Ah, ay! ¡Ale, sepa, de este! 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 Hermoso lomo del cigarro Al poco tiempo le pegaba al amor La pega cuesta mejor para...